Hola, hola, el día de hoy vamos a colocar este medidor en la cual primeramente reconocemos cuál es la fase y cuál es el neutro. En este caso acá vemos una N que sería el neutro y acá una L que en todo caso sería la fase. Como yo ya he reconocido que este post es el neutro y esto baja así directamente abajo, entonces yo me coloco una marca para no equivocarme. Ahora sacamos la tapa, ahora en este medidor yo voy a conocer cuál es la fase y cuál es el neutro. Entonces yo con este pilotito veo que esta es la fase, esa es la fase y el otro sería el neutro. Entonces ahora yo bajo la cuchilla y pongo una marquita en el neutro. Ya como yo he detectado que esto es la fase, mediante un cable positivo lo conecto a la fase del medidor y el neutro sigue su línea. Ya yo aquí usaría ya la luz pasando por el medidor. Entonces yo voy conectando la... Entonces yo voy conectando la...